Buenos días amigos y amigas, ya iniciando la comida del día de hoy, viernes de cuaresma voy a preparar un poquito de cahuamanta con camarón, un riquito caldito y si no lo pueden comer en tacos también se puede, todo está como ustedes deciden, yo se los voy a tratar de presentar de las dos maneras, miren aquí ya tengo un sartén, como me han dicho que sabe mejor con manteca de cerdo, le voy a agregar esta, miren no está llena la cuchara, está empezada, no está muy llena que digamos, aquí lo tenía miren, tantita manteca de cerdo así, siempre con sus manitas bien limpias para poder meter las manos así, esta tiene poquito camarón amigas porque estoy hirviendo ahí las cascaritas de camarón y las cabezas para que, para con ese caldo lo voy a agregar aquí, miren aquí están dos dientes de ajo grandes y un cuarto de cebolla, lo voy a freír para luego ya agregar las especies, el tomate, miren son dos tomates, dos tomates, uno chico y uno grande de tomates rojos, miren, voy a pausar tantito mientras se dora, miren amigas ya está dorada la cebolla, miren, el tomate, el ajo que no se les vaya a quemar para que no se les amargue, así miren, como este se calientan mucho las asas no puedo levantar el sartén, así miren, y le voy a agregar los dos tomates, y aquí lo voy a dejar que se sofría un poquito, para luego este, para luego agregarle los demás ingredientes, le voy a agregar orégano, miren aquí tengo, esta cucharada es cafetera de orégano, miren, aquí la voy a poner, una cafetera de orégano, una cuchara cafetera de orégano, y aquí tengo las demás especies, déjenme buscarlas, ahorita se las voy a ir agregando en el vaso, ya se ablandó el tomate, y la cebolla y el ajo la voy a agregar aquí a licuarlo, miren, así todo va a estar bien blandito, y bien sabroso, miren así, y le voy a sacar un, un cucharón de caldo de camarón, para, para licuarlo, pero hay que colarlo, amigas, para que, para que se licue bien, que se muela, que den vueltas las aspas, bueno, aquí está ya eso, y luego aquí le voy a agregar pimienta, pimienta, amigas, miren, pimienta molida, es como media TBC, veis, o como se dice, TBCP, sí, y también comino, amigas, miren, esta es una pizquita de cominos, aquí lo voy a agregar, y aquí está la cucharadita, de esta cucharadita que les mostré, cafetera, miren, de orégano, y lo voy a licuar, para luego volver a verterlo, aquí en la, en la, en la, en el sartén, miren, amigas, ya está licuado, lo voy a agregar aquí, y aquí le voy a agregar caldo del, del camarón, amigas, para enjuagar el vaso, todas las cascaritas, amigas, del camarón, los carcajes, o caparachos, los pelé, los camarones, y los, y puse a cocer las cabezas, y todo, y así, miren, para que tenga mejor sabor al camarón, que el, que la pura carne, miren, así la pone a cocer, y ya no le agrega cubitos de pollo, ya con esto, ya está saborizado, miren, porque tiene, de las cabezas, y las cáscaras, miren, o caparachos, así, y ahorita le voy a agregar, los ejotes, que son más duros, amigas, miren, son 150 gramos de ejote, ya, sin la puntita, y picaditos, y aquí está una zanahoria grande, picadita, miren, es una zanahoria, más o menos, de este tamaño, o un poquito más grande, la zanahoria, y ya está picada, y pelada, y todo, y picadita, también le voy a agregar, este, una calabacita, nada más, amigas, es una calabacita italiana, esto le voy a agregar, y vamos, miren, aquí ya está calientándose, ya está hirviendo, porque estaba hirviendo, el, el caldo de camarón, voy a, con esta cucharita, y voy a probarla, a ver, cómo está de sal, le voy a agregar, poquita sal, amigas, porque le había, había agregado, una puntita, de, de sal, al, al, al carcaje del camarón, voy a dejar hervir, tantito, amigas, para que todas las especies, suelten su sabor, y ya le voy a agregar, las verduras, y al último, le agrego la carne, ya está hirviendo, un ratito, amigas, así, para que suelte el sabor, las especies, y luego le voy a agregar, los cejotes, que son los más duros, le voy a dejar, que, que se cocinen un minuto, para, para luego agregar, las zanahorias, y el apio, vamos a esperar un minuto, ya hervirimos, un tiempecito, un minuto, a los cejotes, ahora voy a agregar, las, el apio, y la zanahoria, y aquí voy a agregar, la, la manta, miren, aquí está, ya la tengo picadita, son 650 gramos, de manta, bien limpiecita, miren, a mí me gusta blanca, no me gusta la oscura, le saca bien, todo el líquido, así, miren la agüita, y aquí, le voy a dar vuelta, miren así, entonces, la voy a dejar tantito, tantito, unos 30 segundos, amigas, para que le aventaje, para luego agregar, la calabacita, y los camarones, ahora sí, amigas, ya le voy a agregar, las calabacitas, es una calabacita, es una calabacita, miren, aquí le agrego, yo mucho caldo, porque así le gusta, a mi esposo, con mucho caldo, si ustedes gustan, agregarle menos, póngale menos, si se la pueden comer, seca amigas, también, no le agreguen, tanto caldo, con una tacita de caldo, ya es suficiente, pongan las cáscaras, a cocer, o los caparachos, de camarón, en una, en una taza de agua, o dos, y ya, para que les queden, más sequitos, para que hagan puros taquitos, si no lo quieren con caldo, aquí están, miren los camarones, son 650 gramos, también de camarones, y vamos a esperar, a que estén, ya no tardan en estar, porque están muy rápido, amigas, pero siempre, la manta, es más durita, si no llegan, a encontrar, en su lugar, donde radican, este mantarraya, amigas, pueden ponerle, pescado blanco, este, tilapia, pueden ponerle, cazón, lo que ustedes quieran, de pescado, amigas, les pueden agregar, este, no es necesidad, de que sea, si no tiene la, la mantarraya, puede hacerla, con pescado blanco, con algún filete, y luego le ponen, los camarones, y le va a salir, muy sabrosa también, esto se usa, la mantarraya, amigas, porque antes, se acostumbraba, a hacerla con, con caguama, pero como estaba, edada la caguama, pues ahora, se hace con mantarraya, pero sale muy buena, y ya la he hecho, con puro pescado, y camarón, y también sale muy buena, ahorita regreso, amigas, para, para ya, ya voy a servir, el platillo, miren amigas, que bonito, está hirviendo, miren que bonito, los camarones, la manta, ya le voy a apagar, amigas, porque ya va a estar, no debe de estar, recocido esto, debe de estar al dente, para que sepa bien, sabroso, miren que bonito, no hay como lo he hecho, en casa amigas, con los ingredientes, que uno quiere, le pueden agregar, también, ese tomate, con almeja, también sale muy bueno, yo así lo hago sencillito, amigas, ahorita regreso, a servirlos, ya amigas, ya lo voy a presentar, miren, les voy a presentar, el plato, miren que rico, así, así con caldito, lo pueden comer, miren que delicia, amigas, de comida, ahorita, que hace mucho frío, pues se antoja, más esta comida, miren que rico, y ahora aquí, lo voy a, le pongo, repollo, bueno, es que aquí, voy a hacer unos taquitos, también para presentarse, lo voy a esperar, hacer los tacos, primero, y ahorita, que venga mi esposo, a probarlos, miren, aquí tengo tortillas, nada más, que esta tortilla, se afloja muy rápido, amigas, se ablanda, y así, lo voy a hacer rápido, para que no se me esté, miren, así, nada más, que le ponen menos caldito, porque le puse mucho caldo, así, y ya le ponen, repollo, miren, repollo finamente picado, y también le pueden poner, cebolla, aquí dejé la cebolla, se me esconden las cosas, amigas, le voy a apagar, aquí está la cebolla, le pueden poner cebollita, así, miren, así, y aquí tengo salsa macha, ya hice salsa macha, amigas, le voy a pasar el video, mañana, miren, aquí está la salsa macha, y es bien rico, este, este caldito, amigas, más las personas, que toman, amigas, con estos, se recuperan, así dicen, diremos, y aquí está, miren, un rico taquito, de, de caguamanta, pues, así le se le dice, caguamanta, aunque no contiene caguama, miren, que rico, y aquí está el plato, con, con caldo, voy a, traer una cuchara, mi hijo, vente a comer, quieres, le pongo repollo, aquí, miren, la voy a presentar, les amigas, como le, como los comemos, se comen así, en los puestos, miren, con, y aquí el taquito, como está, ah, pues, ha de estar bien rico, y luego, aquí, para acá, ah, bueno, ahorita te lo doy, miren, amigas, con su salsita, miren, qué delicia, quiere probar el taquito, miren, miren, qué rico el caldito, ahorita, te voy a subir la cámara, para que saludes, mi hijo, porque está saludando, amigas, pero está para abajo, la cámara, ya le agregué, ya le agregué, con copia, con copia, ahorita quieres con copia, ahorita le vamos a poner la copia, amigas, es la tortilla, pero si no, ahorita se la pongo, se te va a trozar, ahí está, miren, ya así con doble tortilla, amigas, así para que esté más macicito, porque estas tortillas, están muy blanditas, y luego ya se toma su caldito, amigas, así, miren, le pone limoncito al caldito, y sale bien delicioso, rico está, amigas, no se pasó de sal, ni le falta sabor, está delicioso, aquí nada más me falta ponerle, juguito de limón, miren, ahí le ponen juguito a lo que gusten, de ponerle la cantidad, que chilosito, amigas, bien rico está, está muy rico, y así las tortillitas, miren, que delicia, miren amigas, bueno, ya que se vaya a sentar, el probador para allá, para yo, presentarles la última parte, de lo fijo, así, para allá terminar el video, muchas gracias, y muchas bendiciones, y les pido que nos acompañen, nos sigan acompañando, en los videos, y Dios los bendiga, y los cuida en todo momento, adiós amigas, y muchas bendiciones, compartan la página, y el canal de YouTube, también, y muchas gracias, por las estrellitas, y por todos los, todas las muestras, de afecto, que nos brindan, muchas gracias, y muchas bendiciones, dedito arriba amigas, feliz día, ya está la comida amigos, miren, qué rico, qué rica comida, una rica caguamanta, miren, así se le dice, nada más, pero es, no tiene caguama, miren qué rico, con poca verdura, miren, están los limones, las tortillas, miren, se le va a agregar, cebollita morada, repollito, finamente picado, y miren, aquí está la salsa macha, esta la que le ayuda mucho, amigas, le da muy buen, pues enchila, uno que le gusta, lo enchilosito, miren, bien rico queda, con mucho juguito de limón, y aparte, muy nutritivo, y como vieron en el video, no tiene productos químicos, todo está natural, muchas gracias amigas, por acompañarme, denle dedito arriba a la página, y compartan los videos, muchas gracias, y muchas bendiciones, los pueden hacer en unos taquitos, también amigas, voy a preparar un taquito, para mostrárselo, miren amigos, el taquito, y luego se muerde el taquito, y luego le toma un caldito, miren, y bien sabroso que queda, muchas gracias, y muchas bendiciones, adiós amigos,